STAFF ¡STAR WARS, ALL THE WAY! STAR WARS STAR WARS STAR WARS STAR WARS STAR WARS ninguna de las dos STAR WARS STAR WARS STAR WARS NINGUNO NO VEO ESAS COSAS DE FICCIÓN PORQUE MI CEREBRO YA TIENE DEMASIADA STAR WARS, TÍO, STAR WARS YO DIGO QUE DAR BADER Y ME GUSTA LA MANERA QUE RESPÍRA Y QUE HABLA A CABI EN PERROCHO I am your father El monito ese que tiene las orejas bien largas No sé cómo se llama Ándale, Yora, ándale Arturito La que tiene los moños así No sé, el gordo gigante que... Ya va, ese Darth Vader El duende este que parece que muere, el chiquitito este Yoda Obi-Wan Kenobi Yoda Color you must like Spock ¡Gracias por ver el video!